¡Hola a todos! Se Captura de Link27 y estamos en un nuevo episodio de Yu-Gi-Oh! Arc 5 Tag Force Special Chicos, nos hallamos en el evento número 3 de corazón de Isisu Ishtar Vamos a ver como continúa el apocalipsis zombie Vamos para allá Captured, cuéntame Isisu, pareces feliz He logrado obtener información importante Me alegro mucho, déjame un segundo que compruebe que todo se está grabando bien Vale, venga, cuéntame tu información Pero son malas noticias ¡No! Mira la carita tan triste, qué ganas de darle un abrazo Al parecer esta vez hay vampiros involucrados Vaya, pues un apocalipsis zombie era poco, ahora vienen vampiros Esta camula, de verdad, siempre dando por culo A ver, ¿qué ocurre ahora? Ah, mira, estamos en la academia Eh, cuéntame Odelia En realidad es un rumor que escuché de un amigo Ah, mira, Kali también De momento tenemos a Odelia que hizo su debut en uno de los eventos de corazón de Mai Y tenemos a Kali que vuelve después del Tag Force 6 Donde se robó sin querer La carta de Stardust Dragon ¿Podéis decírmelo? Me ayudaríais bastante Anda, empieza tú Mi amigo dijo que vio a alguien que llevaba puesto un disfraz de la estación Square Ese vio no lleva a ti del lado, por cierto Si no me equivoco, también dijo que dicho disfraz... Bah, perdón Si no me equivoco, también dijo que... Bah Si no me equivoco, también dijo que dicho disfraz se parecía al de un vampiro Ya veo Agradezco vuestra ayuda No hay problema, nos gusta ayudar Qué grande Odelia Así es Un vampiro, eh ¿Quién habrá sido esa muchacha? Ah, no, espera Esto lo está diciendo Odelia ¿Quién habrá sido esa muchacha? No lo sé Pero me resulta familiar ¿Y por qué llevaba puesto ese atuendo? Sí Nunca había visto nada como eso antes Cuchichando... Cuchichando cerca de nosotros Qué vergüenza Ella se veía rara Un poquito Ay, no No pongas esa carita Es que, a ver, hija Con ese atuendo, ¿qué esperas? ¡Ah, ya sé! Es alguien que trabaja en el museo Ay, pero no pongas esa cara No te están diciendo nada tan poco malo Solo han dicho que vistes raro ¿Tampoco puedes decir lo contrario? ¿Habré dado mal impresiones a chicas? Nah, no te preocupes No, no necesito que otras personas me entiendan Ay, mira cómo se pone rojita Porque te tengo a ti, Captured Bueno, bueno ¿Cómo estás calando esto? Así que volvamos a lo que realmente importa Los vampiros son un monstruo de clase alta ¿Ah, sí? Puede que sean más difíciles que los otros Pero debemos restaurar el orden ¡Por fin! ¡Un verdadero desafío! Ellos tienen la capacidad de convertir a las personas en sus sirvientes Igual que los zombies Debemos darnos prisa y encontrar al enemigo Pues venga, vamos para allá Voy a clavar un stack ardiente a través de sus corazones Madre mía, eso os ha motivado, ¿eh, chicos? Venga, a ver qué tal el duelo esta vez Parece que nos vamos a enfrentar a Lord of Vampire No sé, es el primer vampiro que me ha venido a la mente No veo a nadie por aquí Algo no anda bien ¡Captured! ¡Detrás de ti! ¡Nani! A ver quién es ¡Oh, tía! ¡Oh, no es el Lord of Vampire! ¡Jo! La de la derecha es la hechicera vampiro, creo Y el de la izquierda ahora no caigo ¿Y cómo interpreto a unos vampiros? ¡Oh, ho, 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 ho! O algo así, yo qué sé ¡Coño! Un dragón vampiro ¡What the fuck! Finalmente se han mostrado Esa criatura es similar a la descripción que la checa me dijo Son enemigos peligrosos, Captured ¡Oh, ho, 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 ho! ¡Rápido, Captured! Sé que podemos con esto ¡Al duelo! Madre mía, vampiros Os voy a meter Tremenda somanta de hostias Que no vais a tener ganas Ni de volver a convertiros en carta Vais a querer morir para siempre A ver qué tal Estrategia noble Bueno, por lo menos el vampiro parece que puede hablar Algo es algo Las palabras del dragón me han emocionado, la verdad Quiero llorar Ya no quiero luchar A ver, Isisú, ¿cómo juegas? Estupendo Empezamos con Necrobare ¡Necrobare! Me encanta como lo dice, lo juro Creo que si Necrobare Me jodiera tanto como Asuka en el Tag Force especial No me molestaría tanto Solo por escucharla decir ¡Necrobare! ¡Es la hora del duelo! ¡Mi turno! ¡Robo! Esta voz se parece mucho a la de Pegasus Vamos a ver cómo juego Primero Activo una carta mágica de campo ¡Qué pena que las dos pueden consistir! ¡Puta madre! Pero prepárate porque Como si te voy a dar de hostias Hasta en el carnet de identidad Ahora Invoco un monstruo En modo ofensivo Vamos a ver qué invoco Venga Vamos a invocar esto ¿Por qué no? Coño Caón tu puta madre Quítate ¡Oh mira! Si me he invocado a mí misma Bueno, en realidad no parece mucho ella, ¿no? Y ahora Fase de batalla Atacaré con mi monstruo Vamos a ver qué puta mierda has puesto ¡Aaaaaaah! Muy bien, así me gusta Invócate algo ¡Me cago en tu puta madre! Pues mira Te pongo una carta boca abajo O dos No sé Déjame pensar Vale, solo una Y termino mi turno Pues venga Me toca a mí Pero antes de robar Dejadme un segundo Perdón Sufriré una pequeña interrupción Vale, vamos allá ¡OLE NOTA! ¡DOLO! Vale A ver, ¿cómo podemos iniciar este duelo? Vamos a ver Primero Esta mierda de carta Va a hacer que los zombies ganen 500 puntos de ataque Durante el cálculo de daño ¿Qué significa esto? Todos los monstruos de tipo zombie Ganan 500 puntos de ataque Solo durante el cálculo de daño ¿Y por qué no los ganó Cuando atacó nuestro monstruo? Habría sido Ah, bueno, claro Sí que los ganó Lo que pasa es que este bicho Está mamadísimo Con 2500 de defensa Vale Ok, pues tengo dos opciones Con mi legendaria Con mi legendario Tifón del espacio místico Puedo acabar con la carta colocada O puedo poner fin A la carta mágica de campo ¿Qué voy a elegir? Lo tengo totalmente claro La carta colocada ¿Por qué elijo la carta colocada? Porque voy a acabar con las dos cartas De todos modos Bueno, pero dentro Lo tenéis face Y te ganas 100 puntos de interés Por cada carta que te pensé Tenga en este momento En su mano Porque voy a acabar con las dos cartas De todos modos Pero quería Pero quería Asegurarme de que la carta boca abajo No interrumpiera mi combo ¿Cómo voy a acabar con las dos cartas De todos modos? Pues mirad Primero voy a activar Tratos del mundo oscuro ¿Qué consigo con esto? Mandar a Snow al cementerio ¿Qué consigo con esto? Añadir agrafa a mi mano ¿Qué consigo con esto? Joder, pues si tienes un poco de IQ Ya te habrás dado cuenta, ¿no? ¡Me cago en la puta! Tenía que robar justo esto ahora, tío Me cago en mis muertos Puta madre asquerosa Hubiera ido por la carta mágica de campo Entonces en su lugar En fin Voy a jugármela Activar atractivo de la oscuridad A ver si robo algo útil Vale, sí He robado algo interesante Voy a descartar Voy a desterrar a este, por supuesto Y ahora voy a proceder Con la invocación normal Del cuervo fabuloso ¿Qué consigo con el cuervo fabuloso? Pues consigo activar su efecto ¿Y qué consigo al activar su efecto? Pues al descartar dos cartas de mi mano Que van a ser una de ellas grafa ¿Y qué consigo mandando a grafa al cementerio? Por supuesto Poner fin a la carta mágica de campo ¿Y qué consigo con Snow? Evidentemente lo que consigo Es añadirme a un segundo grafa a mi mano Aunque en realidad grafa... No, no necesito a grafa en la mano Ahora lo que necesito es... Es este chico Que se invoca de modo especial Aunque bueno, para eso mejor Me elijo a uno más poderoso todavía Y ya está, ¿no? Perfecto Carta mágica de campo destruida Ahora pongo esta carta boca abajo Para que el oponente no elija la carta equivocada Y venga, vamos a ver qué tienes en tu mano A ver... Vale Obviamente te voy a quitar este Para que no revivas a tus zombies culeros Y tú me quitas a ese Pero claro, eso formaba parte de mi estrategia maestra Ahora puedo invocar a este bicho Y por ende puedo devolverlo a la mano Y puedo tener a grafa en el campo de batalla Ahora te juego todo en modo de ataque Y tengo un guardatumbas en mi cementerio Así que voy a aprovechar para invocarlo también Fase de batalla Primera hostia Segunda hostia Tercera hostia Cuarta hostia Y espérate que no he acabado Espérate, se trama un poco el emulador Quinta hostia ¡Córete, abuelo! ¡Aaaaaaah! Y así chicos Es como realizamos un One-Tour-Kill Ni siquiera hemos dejado al compañero jugar ¡Aaaaaaah! ¡Quieres con mi mamá! ¡Victoria total y absoluta! Casi hasta me siento mal De... De cómo les he tratado ¡Goooo! Pues no recuerdo mucho esta carta, eh La habré visto, por supuesto Pero ahora no caigo cuál es ¡Goooo! Y conseguimos a esta Que está así Recuerdo más cuál es ¡Bien, Capturet! ¡Lo hicimos! Por supuesto que sí, Sisu ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! Nos los arreglamos para sellarlos en sus cartas Solo espero que con la derrota de los vampiros También sus sirvientes se hayan podido liberar Gracias por estar en esto conmigo, Capturet No te preocupes, Sisu Para lo que necesites La verdadera razón por la cual vine aquí Era para centrarme en las exhibiciones del antiguo Egipto Pero mi vida ha cambiado de forma drástica Desde que te conocí ¡S.A. ha cambiado! S.A. lleva H Perdón Debió ser el destino, Capturet Lo que tú digas Si, Sisu Yo feliz de ayudarte, la verdad Bueno chicos, pues con esto hemos dado por concluido El evento de corazón número 3 Así que vamos a proceder a guardar la partida Y vamos Y vamos tranquilamente a leer los comentarios que me habéis puesto esta vez Vamos a ver con que mamadas me estáis sorprendiendo Vamos para allá Evento de corazón Bueno, absolutamente sencillo Mira, ni 11 minutos ha durado el vídeo Joder, en 11 minutos me ha dado tiempo a leer todos los diálogos Y me ha dado tiempo a tener el duelo Espectacular Vamos a ver que tanto se alarga el vídeo con los comentarios Luchando contra Moses hasta ganarle 56 likes 22 comentarios Let's go Vamos para allá A ver, Edo Tienes el... Joder, me cago en tu muertos Edo, tienes el primer comentario Vamos a ver que nos cuentas esta vez Empezamos bien con una buena referencia religiosa Religisa O habrá querido decir religiosa, ¿no? Con alto asombrado en estilo Zack Snyder No te mueras, ocupamos contenido Tranquilo, Edo, haré lo que pueda Por cierto, ¿qué opinas del tema de las voces en latino de la película de Spider-Man? Bueno, pues básicamente aquí ya te he dicho Simplemente las veo con subtítulos Así que ni idea de cómo es el doblaje Si el doblaje es malo Pues no sé Ya tendréis mejores doblajes en otro sitio, ¿no? Si el doblaje es bueno Pues de puta madre Aunque bueno, por lo que estás diciendo Por lo que estás diciendo Parece que el doblaje no es muy bueno, la verdad Yo por mi parte en estos momentos te envidio En España tiene el mejor doblaje Madre mía, para que un latino diga esto ¿Cómo tiene que ser ese doblaje? Eh, Captureth es un niño ¿Por qué le insultas? Lo siento, la costumbre de insultar niños Osiris ¿Lo ves? Los Dark Wars son abusivos Incluso con briqueo puedes darle Pelea a Gusano Supongo que quiere decir que le puedo dar de pelea al de Gusano Tengo que decir que en este duro no he briqueado nada, la verdad Es que si eres fuerte Lo que pasa es que Gusano es directamente un degmeta ¿En serio? Joder En efecto, ataque de ícaro Pero para reptiles Puffy Este muchacho me llena de orgullo Puto Maric Agradece que no es Starlet Road Ahí tienes razón Porque si no, además de la negación Te hubiera cascado un The Stardust Dragon Ahí tienes toda la razón, la verdad Bueno, ahora faltan tres victorias Dios, esto está muy... Esto es muy cansino Deja de decir posible duelo final Cada vez que lo haces te acaban ganando F Estaba pensando en el mismo chiste Ajá Se volvió caiba de golpe Por decir posible último duelo Justo lo lograste cuando no dijiste la mítica frase Posible último duelo Tú contra dos zombies No lo sé, depende de qué zombies sean Yo creo que les gano Claro que sí, muchas veces Y también contra muchos otros duelistas Si quieres te paso las repeticiones por Discord Edo está obsesionadísimo con eso, de verdad Y también cuando llega Jess en este Tag Force Pues podrías ver como lo humillo Bueno, después de haber visto cómo es tu deck Aún así, por lo que me dijiste ayer No es tan malo tu deck, ¿eh? Pues tomando en cuenta que yo he tenido los Digiro desde niño Hombre, es que igual Judy solo ganó ese duelo por la Piedra Filosofal Sigue siendo una de las cartas más rotas del juego Cuando yo le gané a Judy y él no tenía esa cosa Si esa carta no existiera Te aseguro que ni tú le ganas Perdona, pero me enfrenté a Andrea Y Andrea utilizó la Piedra Filosofal, ¿eh? Bueno, también es verdad que Andrea no es Judy Pero bueno, aún así Ah, ah, tengo mérito Ah, ah, es broma Aunque, ¿sabes? Podríamos hacer una simulación de duelo Ya tardaba en decirlo Tú con el deck de Kagemaru Y yo con los Digiro sin Bloody ¿Quieres que use el deck de Kagemaru? Yo está muy loco ¿Quieres verme totalmente humillado? Los otros siempre causando problemas Pero Moses es un caso bastante especial Y bueno, sí Los NPCs de la ciudad de batalla Se están chetados Imagínate cuando llegues a los demás sitios Pues sí, la verdad Cuando lleguemos a Yugo Cershal Me voy a encontrar esos locos por Dokir, por ejemplo Eso se debe saber Si los duelistas que quieren destruir el Capture Verso Son muy buenos Si los derrotas, pues se puede decir que sí Como Judy derota a Edo Hay Judy y se convirtió en un duelista más superior Que duelista profesional Así que si eso sucede contigo Pues serías un poco más duelista profesional Y un buen vídeo Gracias Y hasta el siguiente vídeo Hasta el siguiente vídeo Andrea ¿Te ha destrozado los otros decks? ¿Y ahora que tienes el deck bueno ¿La quieres eliminar? Por supuestísimo, Borja Por supuestísimo Josh Perdón, Hippo Josh siempre jugando sucio Siempre Siempre sucio Nunca insucio Buenas Capture Buenas Toto Que bonito es ver en un capítulo de relleno Especialmente uno contra los NPCs Que más rabia y derrotas Le causaron al pobre Capture También Moses con sus trampas infinitas Ni el Melvin se atrevió tanto Pues ya ves Lo mejor fue Lo mejor fue ese momento En el que el juego te troleo Y casi te quita 3000 DB Se pasó de estafadar el juego Se pasó totalmente Pero por supuesto A mí nadie me estafa Yo estafo No me estafan Ya parece una broma del destino Que los shotas te apliquen en unos turnos Si a ti te tome media hora para derrotarlo Me pregunto si tendrás un trauma con los shotas Un poquito, Sanfri Y la verdad es que tengo un pequeño trauma No te voy a engañar Yo al ver el título de la miniatura Parece ser que este si puede Será el eterno match contra Moses Hasta que logre ganar Capture Ya sé de forma legal o no Capture obtendrás un set de victoria contra Moses Y que oponente signo de Moses Serán los compañeros indicados Para hacer que Capture saque los hacks De su disco del tiempo Y solo Moses pueda ver derrotas Y más derrotas Mientras que Capture se cabre más Al obtener sus victorias Con el hack de su disco del tiempo Bueno, por suerte Moses no estuvo tan mamadísimo Como para necesitar eso Así que El juego Baile del Trulío Diablos señorito Capture Diablos Capture sintiendo el poder De los ladrillos en su mano ¡Puedo construirme mi casa perfecta! F por el duelo perdido F total La derrota más calmada Que se tomó Capture Es que cuando llegas Un momento en el que ya pierdes Tantas veces Ya no te puedes enfadar Porque ya no tienes enfado En el cuerpo, ¿sabes? Capture Esto lo voy a gozar muchísimo Al menos que tenga esa carta Y la atendería, por supuesto ¿Cuál carta? ¿Te refieres a esta carta Que te activo en respuesta A tu tormenta fuerte? Por supuesto Jugada salvadora Qué buenos combos sacas con grafa Pues sí, la verdad El buen honesto Que robó gracias a Capture Qué asco de vida O sí, Capture Tiene a tres grafas en el campo Qué rico combo Se sacó para tener a los tres La verdad es que sí, ¿eh? Por fin acabaste de ganarle a Moses Y tener más victorios Que derrotas con él Ya iba siendo hora La verdad Mucho ha durado ¿Ese tal Moses Sea pariente de Moses? Yo tenía el mismo chiste La verdad, Pablo No te puedo engañar, amigo mío Capture Capture Ahora es el mejor durista De esa generación X de por cierto ¿Alguna vez no se ha grabado Algún episodio? Sí, hace tiempo Tuve problemas Pero bueno, por suerte Por ahora voy bien Así fue como Capture Se peleó contra un niño A puro duelo Por casi 50 minutos Nadie tiene más Mal perder que yo Kung Fu Panda A ver, Axel ¿Qué te ha gustado? La verdad O sea, ahora mismo El cuervo no me ayuda mucho Ahora lo que quiere decir Que no la veis Por eso está en el cementerio La habrá hecho gracia Algo de eso Aquí Lo que no entiendo Es por qué Natalie y Moses No son los protagonistas Con esos decks Podrían haber vencido Pegasas Pegasas Marigui va a curar Muy fácilmente Pues sí, la verdad ¿Y por qué en el futuro No se les conoce Como duristas legendarios? Porque ellos nunca fueron A algún torneo Y no se los tenían Prácticamente ganados Esas preguntas No me dejan dormir Mi teoría de Judai Es que ellos solo Se las sacan Cuando se enfrentan A mí Cuando se enfrentan Al resto del mundo Tienen derrotas humillantes Es lo único Que se me ocurre La verdad Ay Pesaos Gracias por tomar en cuenta Nuestras sugerencias Pero si te las recomendé Terrible Me gusta Tudek Dark World Veo que el monstruo Arce Tudek es Grafa El que te agiliza Las jugadas Es ese demonio arquero Con su doble robo Son mis favoritos Me tiras al borde De la silla Con cada duelo Había veces que tenías Te escapaba la oportunidad Genial Hacía lo que podía Hay un tramo continuo Llamado a Goblin Robando Que hace que el oponente Descarte cada vez Que le haces daño Y aquí Y aquí Álvarez Demuestra que no se ven Nostros directos Me parece una vergüenza Álvarez Ah no hay nada mejor Que ver unos buenos De unos buenos duelos De Tugfos El arco tu padre te quiere El random Ha patético Mi insecto con mi hombre Se eliminó Bueno Y aquí Ya En este momento Era cuando ya Terminaba Termina el comentario Aquí tendría que haber Terminado el comentario El minuto estúpido Se ve dragón final Muy off De ataque Pero una mierda El defender Se dice Random 18 180.000 LP Álvarez 1050 LP WTF Tiene aspirin Mable Se tome en el campo Joder Subiendo Mable 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 Espera Pablo Padre Me enteré Que eras nota Que sacaste Este trimestre Sé que siente Que no eres El mejor Estudio Pero ha habido Unos Mable 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 Pero muy Pero muy En el fondo Del crimen De tu cuenta Mi padre Le puede decirme Su única frase Me cuenta Que vio El juego De Micepecín Siempre Quiense jugar Contigo Pensaba Que no te gustaría Eres mi hijo Todo hace Cállate Y me involta Pero por si No te gustaría Te pese Dar otro lado Y que te quise Grabas Y vas a tener Una carta rara ¿No? La carta De fiedra Un momento De malicia Y una amiga De la pepeta De esa carta Por alguna De su hermano Me yo se la robé Y me pido Que la recupere El tipo No va a molestar Es una matriz Coria Continuará Lol Bonito drama familiar ¿Qué nos cuentas Momoy? Antes que nada Perdón por la ausencia De no sé cuántos días Me tomo mi tiempo Para pensar En las cosas Que pasaron en el pasado Tú ya sabrás cuál E intento que no vuelvan a suceder Desde ya Perdón por todo eso Además de que últimamente He estado enferma Así que se suma otra cosa Al motivo No Espero que ya te encuentres mejor En fin Buen capítulo Me pareció divertido Y no tengo puntos a destacar Aunque ¿Por qué no te has puesto Romper el yeki? Tengo esa curiosidad Ah mira Respondí hace dos minutos Tengo esa curiosidad Es que romper el yeki Me parece una de las cartas Más básicas La verdad Creo que hay muchas mejores opciones Además romper el yeki Simplemente descarta Descarta Y así no puede activar El efecto de los dark walls ¿Sabes? Es como greffer Por así decirlo Así que no merece La pena en absoluto Gracias no pasa nada Y va a ser la única Que va a hablar sobre eso Ja Oh ya veo No entiendo mucho De esas cosas Aunque ahora lo entendí Si es que al descartar Sabes Hay dos posibles razones Para descartar Descartar por el efecto De una carta O descartar por un costo Para activar el efecto De una carta Y el efecto de los dark walls Se activa cuando descartas Por efecto ¿Sabes? Así que si descartas Por costo No funciona Créeme Momoe Varias cartas Me las ha jodido Por esa mierda Terrible la verdad Si no grafas Sería mucha mejor carta Pero por desgracia No En fin De todos modos Gracias por las sugerencias Agradece por supuesto Buenas cap Tienen un tremendo sota Más fuerte Salió aquí Pero al menos dio buenos Y te permitió robar bien Todas tus cartas Con las que tenías dudas Me encanta verte usar este deck Pero en pese a todo La Natalie sigue fuerte Molesta a la cabrona Pero eres más asequible Perdón Hippo Pero bueno En realidad no ha sido Hippo Me he tragado Me he tragado con mi Con mi Bueno no lo digo Porque suena un poquito asqueroso De hecho De hecho dejar la frase a medias Hace que suene muchísimo peor ¿Verdad? Pero bueno Da igual Prefiero que Prefiero dejar esa idea En vuestra cabeza Antes que decir la verdad Y que suene asquerosito Pero ahora es más asequible Que la enfrentes Lamentablemente ya no se me ocurren Más mejoras de momento Pero igual veré que se puede mejorar En fin Muy bien video humano Muchas gracias Sans Pues nada chicos Con esto Damos por concluido el capítulo A ver cuánto ha durado Eh Otros 10 minutos Mira Otros 10 minutos No está mal 10 minutos de capítulo 10 minutos de comentarios Perfectamente equilibrado Comentarnos si le gusta En fin Terminamos aquí el capítulo chicos Espero que lo hayáis disfrutado Y nos vemos en el próximo video Adiós Adiós